Qué gusto saludar, María Ledesma, una joven inquieta del Tec de Monterrey. Estás terminando la carrera. Bueno, primero, buenos días. Buenos días, Luis. Gracias por la invitación y pues aquí estamos. ¿Estás terminando la carrera o las carreras en el Tec de Monterrey? No, la carrera de derecho. Ya casi la estamos terminando. ¿Cuánto tiempo te falta? Me falta un semestre y medio contando este. Ya en diciembre de este año nos estaríamos graduando. Oye, ¿ya sabes hacia dónde va el rumbo de tu carrera? Sí. ¿Hacia dónde? Cuéntanos. Pues en el ámbito político, en los asuntos públicos. O sea, estamos hablando de que a ti te gustaría ser funcionario público, ser electa, me imagino, ¿no? ¿Cómo que quieres ser gobernadora para arriba? Gobernadora es lo que quiero ahorita, le quiero apostar, pero antes de ello, pues evidentemente prepararnos. Una diputación es lo que ahorita queremos ir empezando o regiduría, pero es irnos formando, irnos, pues forjando experiencias y sin duda alguna, pues preparándonos. Por supuesto. Y te voy a preguntar algo. Eres muy joven como para que pueda preguntarte lo que edad tienes. Tengo 23. 23 años. Bueno, todo te falta y tendrás que construir esa carrera, ¿no? Hoy me imagino que tú ves una gran competencia, ¿no? ¿Hay mucho joven que quiera aspirar a la política o tú crees que el joven está abandonado de la política? Cuéntanos. No, hay mucho joven que quiera aspirar a la política y si hay mucha competencia entre nosotros las juventudes. Sin embargo, creo que dentro de esta competencia o dentro de estas juventudes que queremos aspirar a la política, también hay muy pocos espacios para las juventudes. A ver, nada más un tema, no sé, comencemos, no sé si tengas tú datos, que promedio de edad, hablemos del cabildo queretano, ¿tienes más o menos datos? O le echamos más o menos si quieres números. La más joven, porque la conozco yo, Mari Carmen Presa, debe tener, y voy a revelar su edad, debe tener 26 años. Sí, más o menos. Y la conozco porque comenzó aquí a trabajar con nosotros hace 7, 8 años. Es la más joven, creo. También este nieto. Sí, también. Sobrino, bueno, Sánchez Nieto, José Manuel, creo que debe tener 24, 25 años. Está terminando también la carrera de Derecho en la UAC. Pero de ahí para el siguiente joven ya, creo que el siguiente joven ya sería como de 40 años. Sí, así es. En Cabildo son los más jóvenes que tenemos ahorita y después serían 30, 40 años, están rondando. Y en nuestro congreso igual, no hay joven, juventud en 20 y tantos, rondan entre los 30, 40. La más joven es, me parece, Dani Salgado. Sí, Dani Salgado es la más joven en el congreso. Y debe tener como unos 32 años, ya revela su edad, 32 años. Aunque ella comenzó muy joven, ella comenzó en los veintitantos porque ya va por su reelección. Entonces debe de haber comenzado 29, 28 años, ¿no? Pero sí es evidente que el discurso de los políticos es uno y la realidad es otra, ¿no? O sea, dicen los políticos, el futuro, pero bueno, no sé si ellos estén pensando que a los 40 es tu primer juventud para darte una oportunidad, ¿no? Creo que el discurso también va en torno ahorita a la actualidad y periodo electoral, que también somos el presente. Sin embargo, en los espacios ahorita, como decía, son muy competitivos. Y ahorita en nuestro periodo electoral estamos viendo inclusive en campañas, que todas las campañas están involucradas en muchas juventudes. ¿Pero para qué? ¿No? ¿Tomar decisiones? Para tomar decisiones, tal vez, algunas es parte de la estrategia, podría ser. O también por otra parte, pues, cada quien sabe, la verdad, no voy a entrar en conflicto, voy a entrar en la espada de la pared. Sin embargo, creo yo que más allá de eso, creo que las juventudes, si tenemos el reto, o no estamos enfrentando ese reto, si queremos esperar a la política, y me incluyo, que tenemos un camino muy complejo para llegar ahí. A ver, yo no sé, y me gustaría que platicáramos de eso. Tú eres muy joven, por supuesto, te voy a hablar de tiempos, mucho, pero mucho, muy pasados, cuando el presidente municipal de Querétaro tenía 22 años, Mariano Palacios. O el mismo Mariano Palacios, a los 19 ya era diputado local. O Fernando Ortiz Arana, Fernando Ortiz Arana, que a los 25 era secretario, 26 era secretario de gobierno. O te voy a hablar de un Ricardo Anaya, que a los 20 ya era secretario particular de un gobernador. O sea, yo sí siento que en los últimos tiempos, o ha dejado de haber jóvenes, o que han dejado de ser respaldados por los nuevos políticos. Porque para mí ya joven, para mí joven es Felifer, pero ya tiene 38 años. Pero ya es un señor casi de 40 años, ¿no? Sí, creo que también, considero que en esas circunstancias que tú me comentas, si bien hemos tenido gobernantes muy jóvenes, de 20 y tantos años, en ese rango de edad, nos hemos olvidado del factor de desconfianza institucional, inclusive, o desconfianza ante nuestros representantes, que eso es un factor determinante, considero, a lo largo de la historia que hemos, como Querétaro y como México, que hemos pasado, es uno. Y dos, también la falta de respaldo ante nosotros como sector juvenil. Y también hemos tenido esa carencia de sentirnos respaldados en algunas iniciativas, de sentirnos, pues, este, como excruidos en algunos ámbitos, de no tener esta cuestión de permanencia o de identidad en las propuestas, en el proyecto que se tiene tal vez para un estado, para un municipio, para México, que es lo que todos soñamos, ¿no? Y anhelamos. Creo yo que es fundamental el no excruir a ningún sector, porque, pues, todos somos parte de la misma sociedad, pero al momento que la juventud se extrae como de alguna, o se excruye o se hace, no se hace menos, pero se da como la vuelta a algunas propuestas y juventud, pues, sí son valiosos los jóvenes, pero a su vez hay que darles, pues, espacio o pausa o así. También eso es... Es evidente. Ajá, es perjudica a su vez. Creo que también eso es un arma de dos filos. Y, bueno, hoy los jóvenes de tu edad, yo tengo una hija de tu edad, tienen necesidades que no están siendo cubiertas en este momento. Estamos viviendo en un mundo que requiere de mucha atención a los jóvenes. Están muy distraídos con el tema de la tecnología, pero igual que de distraídos están informados. Hoy el joven no encuentra un trabajo a gusto porque está tan bombardeado de tanta información en las redes sociales, en el internet, que siente que un pequeño trabajo no lo va a satisfacer. Entonces, yo creo que se tiene que encauzar y el encauzamiento, pues, tiene que ver con una dirección legislativa. Ahora, tiene que haber políticas públicas que no bastan con el 01800 si te quieres suicidar. Sí. ¿No? Tendríamos que crear el 018001 si quieres promover, un 018002 si quieres emprender. No sé, es desde mi punto de vista lo que sería ideal. Es más, irnos más allá de los programas sociales inclusive o más de las propuestas que una secretaría inclusive de gobierno puede proponer o que esos programas o propuestas no se queden solamente en un programa o propuesta. O sea, trascender siempre, yo he dicho a los que también me conocen, que siempre vayamos pensando en lo que sigue. O sea, no quedarnos como estancados en ese programa o en esa propuesta porque al final de cuentas, un programa sí puede atender muchas necesidades, pero no siempre al 100%. Y no a todos les va a agradar ese programa. O bien, no a todos les va a beneficiar esa misma iniciativa. Porque pues cada una persona, si bien tú lo sabes, somos necesidades diferentes. Es una historia de vida diferente y distinta. Entonces, si es complejo, yo lo sé, siempre al atender a todo mundo con sus historias de vida porque es lo bonito, creo que de la política, es siempre enriquecerte con esas historias de vida del día a día. Pero a su vez, al momento de atenderlas es el desafío en cuestión de cómo tú te vas a acercar a impactar esa vida desde una manera tal vez disruptiva o de una manera que nadie se ha atrevido a cuestionarse en cómo acercarse a esa persona, de cómo atender una necesidad que siempre ha estado presente. Por ejemplo, no sé, la cuestión energética, la cuestión del agua. Siempre si bien la propuesta tal vez sean las mismas porque es lo que se necesita o tal vez al momento no contamos con otra herramienta, ¿qué más podemos proponer? Creo que es lo que también los jóvenes podemos sumar ahí y pues de forma intergeneracional creo que también se debe destacar eso. Muy bien, María, pues para terminar este breve antecedente, ¿eres representante estudiantil? Sí. ¿Del TEC de Monterrey? Sí, así es. ¿En un colegiado? Sí, en el TEC de Monterrey soy de la Federación de Estudiantes, por eso soy presidenta del Comité de Participación Estudiantil. Muy bien, oye, y recientemente realizaron bajo la organización del TEC de Monterrey y de los estudiantes un foro muy interesante, Dialoga 2024. Sí, así es. Fueron dos bloques, en un primer bloque vinieron presidentes nacionales o sus representantes de todos los partidos menos de Movimiento Ciudadano, ¿sí? De Morena. Ajá, y Partido Verde. Partido Verde. Esos tres, ¿dieron alguna explicación? Fueron por cuestiones de agenda, sí estaban interesados en asistir, pero días antes del evento se complicaron algunas cuestiones de giras, pues como estamos en periodo electoral, se fueron complicadas algunas cuestiones, pero sí dieron el motivo de que fueron cuestiones de agenda, pese que estaban interesados en dialogar con las juventudes. Ok, y de los que estuvieron, vi a Alito Alejandro Moreno, a Alito Moreno del PRI, ¿platicaste con él? Sí, así es. ¿Qué te parece, Alito? Es un presidente con una visión muy interesante en cuestión de juventudes. Ahorita le está apostando, por lo que pudimos conversar, también durante el foro, le está apostando como PRI, como persona a los jóvenes, en cuestión de apoyarlos y no presionarlos, es lo que también destacó durante el foro, es decir, de sumar esta visión juvenil, pero desde diferentes perspectivas. Es decir, lo que él destacaba es que no importa si eres de ingeniería, de cualquier trinchera, lo que él quería es fusionar todo ese conocimiento, esa experiencia, o lo que tú trajeras como propuesta para que él apoyara esa innovación de talento humano, básicamente. ¿Lo sentiste sincero? Sí, lo sentiste sincero. ¿Él fue líder nacional de los jóvenes PRIistas? Sí. ¿Él fue líder que tendría unos 23, 24 años cuando fue líder nacional? Entonces, él le sabe más o menos eso. ¿Jesús Zambrano también lo vi? Sí, también existió. ¿Él es el líder nacional del PRD? Sí, así es. ¿Y cómo lo viste? ¿Cuál es tu visión de él? Es una persona igual, genuina, como Alejandro Moreno. La verdad, tuvimos el foro con él, también bastante fluido. También habló sobre perspectiva juvenil, evidentemente que es donde giró en torno el foro nacional del primer bloque. Pero también habló sobre, bueno, hablamos y abordamos también con él cuestiones de corrupción, cuestiones de seguridad y justicia, y a su vez cuestionamos la cuestión de por qué el joven no participa en los procesos electorales. O sea, ¿qué hace falta para que dentro de los partidos políticos un joven se interese en la política? O sea, ¿qué está pasando y qué un partido político, ¿qué no está haciendo para que el joven se interese? Que ya lo dijiste, ¿no? La desatención al sector. y justo Jesús Zambrano estaba comentando eso, que son muchos retos, evidentemente, que un partido político pasa, pero también esta cuestión de sinceridad que él decía como partido, que si bien se enfrentan a muchos retos, también él comentaba que también la misma sociedad, pues, es un constructo y que, pues, todos tienen que ir aprendiendo mutuamente y que a veces eso no se puede hacer así en muchas ocasiones. ¿Vino algún otro presidente? Creo que nada más. No, los dos lanzaron los dos. Luego hubo otro bloque de los coordinadores. ¿Vinieron los coordinadores? Coordinadores de campaña como tal, no vinieron ellos meramente, mandaron representantes, mandaron cada quien, o sea, la parte de Fuerza del Corazón por México, mandaron Santiago Cría a su representante, que vino a la Navila. En cuestión de la coalición, de Sigamos Haciendo Historia, mandó representante el maestro Arturo Chávez, contamos con su presencia, y por parte de Movimiento Ciudadano, contamos con la presencia de Miguel Mesa, porque la coordinadora de campaña es Laura Ballesteros. sí, sí, sí. Bueno, oye, y hay otro, bueno, primero felicitarte y felicitar al Tecnológico por abrir, siempre ha sido como, junto con la UAC, de estas instituciones que tratan de promover el diálogo, precisamente así se llamó este foro diálogo. Sí. Y tienen otro evento el próximo 14 de mayo. Sí, así es. El 14 de mayo es la perspectiva estatal local. Ah, ok, está buena. Sí, es decir, de MX, igual va a ser en dos bloques. El primer bloque va a ser con candidaturas a la presidencia municipal de Querétaro. Va a ser un formato distinto, en formato de entrevista con cada uno de los candidatos a la presidencia municipal de Querétaro. Y el segundo bloque va a ser un foro con todos los presidentes de partidos políticos, con los ocho partidos de aquí del Estado. Vamos a hablar cuestiones generales de los procesos electorales que estamos viviendo en el Estado y pues otras problemáticas ahí, inquietudes juveniles. Muy bien, y terminamos la entrevista preguntándote a manera general, a manera global, apenas comenzaron las campañas locales, pero ya tenemos un mes y medio de las federales. Dime, como joven, qué es lo que puedes opinar, sin decir nombres, por supuesto, para que no se manche un poquito esta imparcialidad que debes de tener como dirigente estudiantil, pero sí me gustaría qué te dice a ti como joven lo que estás viendo de las campañas hasta este momento. Las campañas en lo que llevamos tanto federales como estatales o municipales, lo que me dicen es que estamos en una contienda muy compleja de información que se está triangulando inclusive esta información en medios y en calles. Creo que tenemos que ser más eficientes con el mensaje, tenemos que saber llegar no solamente como mensaje político de llegar a los corazones si lo queremos ver así de las personas o convencerlos con este ganar a ganar de que ya sabes yo te doy, tú me das. Creo que eso ya tenemos que dejarlo atrás, tenemos que dar esta eficiencia, esta veracidad y de cara a cara decirle cuáles son mis propuestas y yo cómo te garantizo cómo podemos transformar la sociedad juntos. ¿Queda de ver las campañas en este momento para los jóvenes desde tu punto de vista entonces? Creo que sí en algunas cuestiones, pero en cuestión de información y veracidad, creo que estamos triangulando de tanta información que tenemos a nuestro alcance en medios y en calles. Creo que luego es muy confuso que un joven pueda decidir de manera eficiente y de manera pues clara por quién votar. Creo que ese es el reto y por eso las iniciativas que andamos en conjunto con mi equipo, queremos destacar eso con estos espacios seguros de información, tener esta claridad porque creo que luego se puede malentender algunas informaciones pues en redes sociales, en algunos eventos que los candidatos tienen, pues algunas cuestiones que es muy confuso para también inclusive para el votante o para algunos candidatos luego de entender qué hace el otro candidato, pues también es como el juego que siempre que estás apostando, las cartas sobre la mesa. entonces creo que lo que deja de ver es qué estamos ofreciendo tú como candidato a la sociedad y la sociedad qué está esperando de tus candidatos. Creo que eso es lo que tenemos que quedar como muy en claro. ¿Y no está ocurriendo eso? Creo que no del todo porque yo como joven sí he escuchado algunas cuestiones como ciudadana que no están muy claras las propuestas, no están muy claras algunas personas por quién van a votar y creo que eso sí es importante el promocionar esa participación, el impulsarla y ayudar y no retrasarla porque pues el 2 de junio no es una decisión individual, es una decisión en conjunto y pues tiene una repercusión pues también social inclusive. Entonces creo que sí eso tenemos que trabajarlo todos juntos. ¿Los políticos están usando las herramientas de comunicación que los jóvenes ustedes utilizan? Sí, como son redes sociales y algunas pues activaciones lo queremos llamar así como eventos pero a su vez creo que no estamos siendo del todo inclusivos en sentido de que en general como de todos los candidatos porque pues nosotros como comité organizador estamos evaluando y estamos muy al pendiente de todas las candidaturas en tanto federales, estatales y municipales, consideramos que no todas o en lo general tienen algunos sesgos de inclusión entonces creo que sí es importante involucrar a toda la ciudadanía y no solamente enfocarse en un sector porque algunas candidaturas o a veces en la política se tiende así de que solamente me enfoco en un sector y en los sectores también los atiendo pero a su vez bajita la mano. Entonces creo que sí tenemos que ser muy activos en involucrar a todos o sea impulsar esta participación y también involucrar la cuestión de sostenibilidad en cuestión de inclusión en cuestión de participación ciudadana de innovación que es lo que comentamos antes de esta entrevista de cómo pues también la cuestión tecnológica en la cuestión científica pero de manera muy puntual muy eficiente y muy atractiva también inclusive para el ciudadano sin importar su edad creo yo que ahí está el reto y la última pregunta hablábamos de las redes sociales están comunicando bien a los jóvenes los jóvenes se informan de la política a través de estas redes sociales sobre todo de Instagram TikTok ¿sí los buscan? Sí en Instagram más que nada TikTok algunas juventudes no todas porque luego pues está muy saturado el TikTok pero Instagram es lo que más se usa ¿tú ves lo que le recomendarías a los políticos que se claven en Instagram? Sí pero tampoco a ti borrar las redes sociales de pues mensajes políticos creo que tiene que ser muy estratégico el mensaje ¿te gusta que bailen? ¿te gusta que coman garnachas en sus comunicados de redes sociales? la verdad pues mira la verdad cada quien tiene su estrategia ¿pero te gusta? pues es que cada quien tiene su estrategia no voy a juzgar a nadie no pero ¿te gusta a ti como joven? o sea como joven pues como joven unas cosas si me gustan o sea son atractivas es que dependiendo del mensaje de cómo lo hagan este algunos bailes pues pueden ser atractivos sí este o algunas canciones pueden ser atractivas sin importar el partido que sea pero también dependiendo cómo se transmite ese mensaje en redes sociales porque inclusive los memes a ti te consta luego también puede ser más atractivo un meme que el mensaje que transmite una candidatura o sea pero también depende cómo el joven que está viendo en su celular el mensaje lo perciba o sea es muy diferente cómo tú como creador de contenido lo estás realizando a cómo el receptor lo está pues meramente vaya la remunancia lo está recibiendo el mensaje ok del 100% de los candidatos ¿cuántos están siendo monitoreados? ¿cuántos ves tú 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 en tu timeline en tu muro digamos de de Instagram ¿en qué materia? ¿en federal? ¿estatal? ¿de los que impactan en Querétaro? los que impactan en Querétaro yo digo que en un 60 50% alrededor o sea de que sin importar si es para diputado o para 50-60% de candidatos están usando Instagram y de ahí ya cada quien tendrá su posición de si es buena o mala la estrategia quiere decir que el otro 50 el otro 40 de los candidatos están desaprovechando esa comunicación con las redes no como tal los están usando entre Instagram Facebook Twitter inclusive algunos también lo están haciendo por ahí por esa red social bueno X lo que ahorita no te gusta Twitter ¿verdad? no sí también algunos lo utilizan ahí pero es otro otro tipo de mensaje o sea creo yo que no todos los jóvenes ven Twitter al menos que estés involucrado en la política sabes que X es más como sumergido en política o empresarial o esas cuestiones pero juvenil es TikTok Facebook y bueno en Instagram ¿en qué en qué este grado? ¿el primero Instagram? Instagram luego TikTok Facebook y X María muchas gracias el próximo 14 de mayo Decide MX a las 9 de la mañana va a ser tema local tema local cualquiera puede entrar sí esa sociedad civil es abierto a todo público ahí los esperamos perfecto gracias María a ti cuídate Luis